Y bien, pues como sabemos hoy día Ollanta Humala estuvo en Cuba, tuvo unas reuniones aparentemente muy cálidas con Fidel Castro y con Raúl Castro, reuniones separadas, y se ha hablado incluso de la posibilidad de tener asesoría en temas como educación y alfabetización, no sabemos exactamente con qué alcances. Entonces, el hecho es que en realidad con Cuba tenemos muy pocas relaciones económicas, comerciales, y todos conocemos también la realidad económica y política de Cuba. Hemos invitado a Luis Popa, que es ex diplomático cubano, afincado en el Perú y hace un buen tiempo, y María Luz Bengolea, que es economista y que ha estado en Cuba hace poco, el fin que conoce este tema y ha estudiado la situación cubana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar preguntándole a Luis Popa si nos puede hacer un resumen o una explicación de estos intentos de cambios o de reformas que se han introducido. Todos sabemos que en Cuba no hay iniciativa individual, no hay una economía de mercado, hay una cosa muy planificada. Bueno, ya sabemos que no hay libertad política, no hay libertad de expresión, etc. Pero se intentó, Raúl Castro ha intentado algunos cambios, autorizado algunas actividades particulares. Antes, por ejemplo, ni siquiera podía haber una bodega en manos de una persona individual, los taxis son del Estado, todo es del Estado. Pero se ha autorizado, creo, algunos pequeños negocios, estaban prohibidos los celulares, creo que se ha autorizado el uso de celulares, me parece. En fin, ¿qué cambios, qué reformas se han introducido, hasta dónde han ido y qué avances tienen? Bueno, creo que son reformas interesantes dentro de lo que ha sido la economía cubana. Hay que recordar que en el año 1968, hace muchos años ya, se dio lo que era la ofensiva revolucionaria que se acabaron los pequeños negocios privados, desde la peluquería, la bodega, hasta el hombre que tenía el cajón de lustrabota. Y eso creó una infraestructura burocrática tremenda, terrible para un Estado. Imagínate que todas las bodegas del centro de Lima sean del Estado, la cantidad de infraestructura burocrática que tienes que crear para controlar esas bodegas es tremenda. Claro, había un objetivo en aquel momento del Partido Comunista, de Fidel Castro, que era acabar con cualquier manifestación de enriquecimiento, de pequeña burguesía, todo un discurso revolucionario de ese momento. Y esto fue prolongando, incluyendo la famosa libreta de razonamiento, de la cual el cubano come, pero ya no come de eso, porque ya realmente todo está liberado, ya es una canasta básica que en un momento determinado jugó un papel, pero ya realmente no se corresponde. Y ahí el mismo Estado se ha visto que no puede subvencionar toda una serie de productos. Creo que esa libreta de razonamiento además no alcanza para nada, ¿no? No, no, eso no alcanza para no te llegue al mes nada. Pero además los sueldos creo que son más o menos de 20 dólares al mes. Así es. Entonces la gente se muere de hambre. Bueno, literalmente no puedo decir que se muere de hambre. Yo todavía no he visto a un cubano que se muera de hambre. Igual que aquí en el Perú no he visto a nadie que se muere de hambre, no somos África. Lo que sí la gente pasa es mucha necesidad para conseguir el sustento diario, que es diferente. Esa es una. Ahora, hay que verlo desde el punto de vista de que hay gente que sí se siente protegida con esta libreta de razonamiento porque son señores ya mayores, retirados, que no tienen otra oportunidad, que no tienen lo que se llama fe. Fe quiere decir familia en el exterior que le puedan mandar dinero para poder comprar en estas diplotiendas, en estos lugares que está liberado el dólar. Y no tienen cómo resolver. Resolver, que ese otro verbo. A ver, a ver, a ver, si usted lo puede explicar qué cosa es resolver. Bueno, resolver viene a ser aquí una cosa como en el Perú, como recursearse. Claro. El recurso, ¿no? El Perú viene a ser una cosa similar, no exactamente. Es decir, coger... El cubano desde que se levanta y dice, voy a resolver, ¿qué voy a resolver hoy? Bueno, parece que ahí donde trabaja, sea una empresa, sea lo que fuese, pues cogen algunas cosas y las venden por debajo, es decir, roban y venden. Eso es resolver también. Bueno, porque no puede encontrar un papel, una libreta, quizás en la tienda no la hay, la necesita el chico, un lapicero para el colegio, cosas así. Pero bueno, mi respuesta lleva en el sentido de que ya el Estado, que es un Estado elefantiásico, se ha dado cuenta que esto es imposible. Y entonces, pues, el presidente Raúl Castro, bueno, ha liberado, creo que va a alcanzar medio millón de personas a la calle, en donde están dando toda una serie de facilidades para, otra vez vuelvan las peluquerías, la gente puede, pues, se reúnen y son los dueños de la nueva peluquería, del kiosco de periódicos, toda una serie de negocios. Hay una cantidad de permisos que han solicitado tremendo. Lo que pasa es que esto es muy lento. Todavía el Estado cubano es muy lento. Entonces, no llegan a resolver mismo la cantidad de pedidos que hay de licencia para trabajar por cuenta propia. Le dicen los cuentapropistas, una cosa así. ¿Bodegas también podrían poner ahora? No sé. ¿Restaurantes? La tendencia, los restaurantes, sí, los restaurantes eran de 3, 5, 6 mesas, estaban autorizados. Ahora lo han autorizado más. Incluso hay una cosa muy interesante, que han autorizado a que tú puedas contratar gente, que es una cosa que no estaba prohibida. Ahora, también leí yo en algún momento que se había, como no funcionaba la agricultura colectiva o colectivista, entonces se había permitido que en las cercanías de las ciudades pudiese haber, digamos, personas que quisieran hacer agricultura propia, privada. Pero el problema es que, como no hay un mercado, no hay dónde adquirir los insumos para esa agricultura, no había crédito tampoco, entonces no sé si funcionó, no funcionó este experimento de la agricultura privada. No, no. Ahí, la experiencia que tuve ahora, que he visitado Cuba entre marzo y abril, fue desastrosa. Ahí hay dos problemas muy graves en la agricultura cubana. Primero, porque han tenido 50 años de total abandono en inversiones, entonces no hay tecnificación, han abusado de químicos para poder mejorar en teoría la agricultura, pero el abuso ha generado un problema mayor que es de erosión. Y encima de todo eso les está cayendo lo que es el cambio climático. Entonces uno va por la carretera a provincia y uno puede ver pequeños brotes de incluso incendios forestales dentro de las provincias. Entonces, anteriormente, antes de las reformas, todas estas personas que trabajaban en el campo tenían que venderle solamente el acopiador del Estado. Una de las reformas que ha introducido Raúl es esta de que pueda vendérselo a cualquiera. Entonces las personas ahora salen con sus pequeñas cosechas a las autopistas, tiendenlo en la manta y venden lo que puedan. ¿Por qué ha hecho eso? Porque ella era insostenible. En la ciudad se puede recursear, porque puede generar el mercado negro, está en todas partes. Pero en el campo, con las distancias que hay entre todos, no hay forma de recursearse. Entonces eso era un lugar donde podía haber generado un clima de violencia terrible y que necesitaba liberar o desasfixiar de alguna manera. De acuerdo. Y esa ha sido su solución. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, alguna pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Tarjetas del BBVA Continental te lleva a vivir una experiencia Transformers 3. Plenitud Active, la única ropa interior desechable para incontinencia para el hombre y la mujer. Líderes asegurando desde hace 114 años el progreso del Perú. Rimac Seguros. Televisores inteligentes Samsung Smart TV. Presentamos por Fiestas Patrias, el desfile de promoción es claro. Aquí viene el regimiento prepago y pospago, con muchos minutos de regalo. Se acerca el batallón Internet Móvil, que regala 6 gigas adicionales. Viene la división 3 Play, con descuentos de 50% hasta por 3 meses. Y si ya tienes un prepago, las recargas desde 10 soles también traen regalo. Claro, la red donde todo es posible. Femenina, alegre, romántica, moshic. Encuéntrala solo en Vision Center. Lo último en tendencias. ¿Quién dice que todo pasado fue mejor? ¿Quién dice que no podemos? Plenitud Active nos dice sí. Es la única ropa interior desechable para incontinencia, creada especialmente para el hombre y la mujer. Su diseño es igual al de nuestra ropa interior. Así nos brinda toda la comodidad y seguridad que necesitamos. Plenitud. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tida se vive por dentro. El Antigripal del Perú Y el malestar se acabó. Los precios cambian para que cambies tú. 50% de descuento en miles de productos de temporada. Liquidación cambia solo en Saga Falabella. Seguimos conversando entonces con Luis Popa y María Luz Bengolé acerca de Cuba y de esta relación planteada por el presidente electo Yantumala que ha estado el día de hoy. Y ha hablado, ha dicho que ha conversado con Raúl Castro acerca de posibilidades de cooperación en salud, en educación. Ha hablado de la alfabetización, a la cual los cubanos tendrían una metodología especial. ¿Cuál es su apreciación acerca de esto? Bueno, es que ya existe. El método Yo Si Puedo es un método que se ha hecho en Venezuela, en Bolivia, hasta en África, en varios países. Y acá en Perú yo tengo entendido que el método Yo Si Puedo existe. Hay incluso, se ha aplicado durante todo el gobierno del presidente García, el Ministerio de Educación. El método de alfabetización. Así es. El método cubano Yo Si Puedo, así se llama. Y es cierto que ha dado resultados. En esto, independientemente de cualquier posición política, parece que ha resultado. Hay algunos educadores, amigos, que me han dicho que no. Otros... Yo he escuchado críticas a ese método diciendo que es muy superficial, que en realidad la gente después se olvida. Después que hay un reciclaje, y en cuanto al tema de salud también, recordemos el terremoto de Pico, que vino un hospital de campaña cubano y han ido reciclando los cubanos que han pasado por ahí, los médicos cubanos y las enfermeras. Parece que con buenos resultados. O sea que se han quedado médicos cubanos acá. Tengo entendido que sí, hasta la información que yo tengo. No sabe usted cuántos. No sé cuántos, pero sí, y con buenos resultados. Y buena... la población los acoge. O sea que el tema de educación y salud me parece que no es algo preocupante. No es un método de ir a adoctrinar, me parece a mí que no es así. No sé hasta dónde yo conozco. Claro, el peligro de hoy en día sí es que el método lo queremos usar para lo que se usa en Cuba, que es adoctrinamiento puro. Claro. No, entonces ahí el niño lo primero que aprende es que la historia comienza con la revolución. Claro. Tú vas a cualquier museo y no hay nada más en Cuba de historia que no sea la historia de Fidel o la historia de los revolucionarios. De ahí para atrás, nada. O sea, nada de nada. Entonces, a mí me parece que eso no estaría muy bien porque la historia enseña, la historia necesita dar continuidad a la vida de un pueblo, ¿no? Si la van a utilizar para hacer demagogia, para poder adoctrinar a las personas, entonces estaría mal. Si nos van a ayudar con mejorar nuestro sistema educativo, bienvenido sea. Pero otra cosa que sí me gustaría mencionar es que el cubano no tiene acceso a la salud. El cubano vive en una isla donde se le practica el apartheid completo. De esta manera, Gracias.